Nuestro analista de temas políticos en Guanajuato, en el Estado, en el país. Muchos temas que hablar con Fito el día de hoy. ¿Cómo estás? Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los internautas que hacen el favor de atender este espacio. Ya sé que vas a hablar de la ley de movilidad, pero al final vamos a tocar rápidamente la encuesta donde ya aparece Márquez como precandidato del PAN presidenciable. Fito, ¿te parece? Claro, sí, porque es un punto donde dentro del análisis que tenemos que hacer de la ley tenemos que hacernos una pregunta que precisamente se dirige hacia ese aspecto. Regresamos un poquito. La ley, al final de cuentas, que fue aprobada ayer por unanimidad de forma sorpresiva, arroja muchas preguntas y sobre todo arroja mucho análisis en torno, no a lo que significó la ley en sí, o a lo que el alcance que tiene, sino todo lo que conllevó en el trabajo político y todo lo que hubo alrededor de los tiempos de discusiones, sobre todo mediáticamente hablando, porque adentro no hubo mayores sobresaltos, pero sí hacia afuera se degeneraron muchas situaciones. Exhibe carencias la ley, me refiero a estos trabajos previos, exhibió muchas carencias. La mayor carencia, sin lugar a dudas, sigue siendo la del grupo parlamentario del PRI, que se dedicó más a andar ellos peleándose por una coordinación, la verdad, de la fracción, y dejó de lado todos los trabajos legislativos, pasó de noche. Una coordinación que nunca ha coordinado nada, porque nomás dirige, yo digo, coordina a algunos y a otros no, es una cosa de risa loca, ¿no? Ya no sabe, si ahora resulta que el delegado quiere y pretende regresarle la coordinación a Jorge de la Cruz, entonces ya no sabe, ya eso es de risa loca, yo ya no le... A ver, la nota ayer en la ley de movilidad, la dieron el verde por una parte y Torres Origel por la otra. Y Torres Origel por la otra. Pero eso es a lo que llama la atención, ¿no? La ley de movilidad generó en conos y fracciones al interior del PAN. Eso es lo que más nos está llamando la atención. O sea, ¿qué hay dentro de... afecta a esos intereses? Yo creo que no. No es porque el hijo de Héctor Jaime o el hijo de Leti Villegas tengan un coche de Uber y en sus ratos libres lo manejen o se dediquen de tiempo completo, eso no está especificado. No va por ahí. Yo lo veo más a qué es el pretexto para enfrentarse entre los grupos. Carlos Medina, de forma por demás histriónica, inclusive fuera ya de cualquier comportamiento políticamente correcto, hablando, retó públicamente la posición al gobernador. Cuando el gobernador criticaba y decía que no, él agarraba y le hablaba a los periódicos y les decía, señores, yo me voy a subir un Uber y a ver, me voy a ir de tal lado a tal lado. O sea, públicamente lo estuvo retando. ¿Con qué fin? No lo tenemos del todo claro. No sé si sea precisamente por el hecho de que Miguel Márquez ya está apuntado como pre-precandidato en la lista dentro del PAN y él esté buscando afianzar su persona o afianzando a su grupo para poder en este movimiento tener ciertas posiciones de venta y de ventaja. Uy, te estás yendo muy muy allá. A lo mejor nada más es el protagonismo innato de Medina. No, esa es otra de las alternativas. El hecho de que no sea eso y sí sea simple y llanamente un protagonismo mesiánico donde él cree que todavía sigue siendo y sigue marcando pauta en base a sus actitudes y comentarios y en base sobre todo a su personalidad. Pero lo que sí es como resultado es que hay una división al interior del PAN muy marcada por este aspecto y que va a degenerar todavía en mayores enfrentamientos adentro del Cabildo Leones. Carlos Merina ha estado enfrentándose y ha roto prácticamente lanzas con su otro homólogo en posición con el síndico Luis Ernesto Ayala, golpeando inclusivamente al presidente Héctor López Antillena y va a seguir en ese tenor. Usando el pretexto del contralor o usando algún otro pretexto. Eso definitivamente va a traer problemas. Y la ley en general pues es discutible, es tan amplia como ver el hecho del derecho que tiene una persona a la banqueta hasta normar el porcentaje de mujeres en el transporte público estatal y local. Ahí es donde… Los temas de equidad y género que fueron sugeridos en la consulta, sobre todo por Ángeles López, la activista en materia de derechos de las mujeres de la Casa de Derechos Humanos Victoria Díez, fueron retomados muy puntualmente, pero me suenan muy abstractos como pronunciamientos generales para salvar el escollo. No sé cómo los veas tú. Mira, ¿cómo es posible que queden tan ambiguos esas cosas que simple y llanamente digan usaremos un lenguaje de incorporación o incluyente? Incluyente. Sí. O sea, la pregunta es, ¿qué es eso? O sea, choferes y choferas, taxistas y taxistos, los, las, permisionarios, o sea, o los, las, pasajeras y pasajeros. O sea, el derecho a las mujeres, lo que piden las mujeres va más allá que es el lenguaje incluyente. Son acciones. No nada más es el lenguaje en el que se les debe de dirigir, que debe de ser ahora sí sustentado culturalmente en un respeto. ¿Cómo se les va a garantizar ese? Son cosas que quedan tan a la ambigüedad que ni siquiera la misma ley las, llamémosle, las plasmó un poquito más sobre el escritorio, las dejó en la estratosfera, pretendiendo que con la reglamentación al respecto, pues ahí se aterricen. Pero la pregunta es, ¿cómo y quiénes van a tener la facultad de sanción? Al respecto de que no se cumpla ese aspecto. Y en eso hay varios. Está la de los minusválidos, ¿sí? Donde se les garantiza que tienen accesibilidad y comodidades y todo. La pregunta que nos debemos hacer, ¿y cumplen con la normatividad que deben de tener las actuales estaciones? Y si no la cumplen, ¿cómo le van a hacer para tenerla? ¿Las banquetas? ¿Las calles? ¿La cumplen? Pues no. Sabemos que León no se puede andar en silla de ruedas, digo, son minusválidos. Capaz e incapaz de andar en silla de ruedas, ¿no? Bueno, pero ¿cómo ves el tema, por ejemplo, de las preferencias para Flecha Amarilla? Bueno, bueno, ahí es donde viene. El problema de la ley, de cualquier ley, no hablemos de la de movilidad. Cuando está dirigida una ley, cuando es muy laxa esa ley o es muy ambiguo esa ley, pues simple y llanamente los mortales ciudadanos no la cumplen. Así es de fácil. Cuando es muy rígida esa ley, cuando es tan dura, no se aplica la ley tampoco por parte del Estado. Entonces, lo que va a suceder es que simple y llanamente el Estado va a administrar la violación a la ley. Y aquí, como tiene un filón muy dirigido hacia alguien en particular, donde tiene unas ventajas, se le va a dar legalmente ventajas competitivas respecto a otras empresas y donde esas ventajas competitivas legales lo van a proteger a ciertos grupos, pues entonces esa ley tiene un beneficiario directo y esa ley difícilmente va a poder ser aplicable y va a poder ser cumplible, pero si va a haber beneficiarios que se van a amparar al margen de esa ley, que es al final de cuentas y puede ser el objetivo máximo de esta ley. Fito, se crea un Instituto Estatal de Movilidad. ¿Quién? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Quiénes lo van a conformar? No es también ampliar burocracia. Bueno, pues crear un instituto para hacer cumplir una ley, imagínate cuántos institutos van a crear para hacer cumplir tantas leyes que nos hacen falta, ¿no? Y cuántas que ya hay, ¿no? Y estábamos viendo que le otorgan facultades de planeación, cuando tienes una ley de planeación y tienes un instituto de planeación. De planeación. Donde, por cierto, va a estar ahora como presidente tu jefe hasta hace unas semanas, Eduardo Sojo. Así es, correcto. Entonces, yo no sé qué facultades va a tener, hasta dónde está empezando Calles o pretenda ser tan amplia esa ley que raye en la ambigüedad. Y eso va en contra y va a demeritar esa propia ley. Ahora, ¿qué va a suceder con ese Consejo de Planeación? Que gritó, ¿sí? También lo escuchamos, gritaron que no se les había tomado en cuenta y que ahora sí pedían que se les tomara en cuenta. Entonces, la pregunta es, ¿acá marcan con facultades de planeación y cuando existe un Iplan a nivel local y cuando existe un Iplanet a nivel estatal, entonces este va a ser otro ente de planeación diferente o lo van a conformar los mismos del Iplanet y si lo conforman los mismos del Iplanet, pues ya valió, ¿verdad? Porque pues ahí ya demerito el asunto. Bueno, vamos ahora a que me comentes, ¿cómo estás viendo a Miguel Márquez en este ascenso inesperado hasta el segundo lugar de la lista panista pasando por encima de Rafael Moreno Valle y de Ricardo Anaya? Ricardo Anaya que está todos los días en la televisión con cientos de miles de spots a lo largo de estas semanas y Márquez, sin hacer mucho ruido, ya le lleva varios puntos de ventaja de preferencia entre panistas y entre población en general como potencial candidato del PAN. Claro, muy lejos ambos de Margarita Zavala. Sí, claro, es sorprendente, ¿no? La verdad, yo no me esperaba que él subiera tan rápido o que recién se pusiera en el arrancadero y empezara en segundo lugar. O sea, la verdad sí es sorpresivo. ¿Por qué? Pues porque traemos a Moreno Valle haciendo campaña desde hace dos años y traemos a Ricardo Anaya haciendo campaña también desde hace prácticamente un año y con todas las prerrogativas que le dan los tiempos del partido y la publicidad del partidista, ¿no? Es sorprendente, sí, es sorprendente. Inicia, aquí hay que entender que Miguel Márquez está iniciando en segundo lugar. Él arrancó de un segundo lugar. No vino de abajo, sino simple cuando se destapó, pum, ahí lo pusieron. En un segundo lugar. Ese es su piso. De ahí va a ir para arriba. ¿Qué lectura me da? Pues que los otros no son candidatos. Definitivamente los otros no tienen la capacidad, la gente, los mismos panistas no lo ven, no los ven como candidatos serios o con los tamaños necesarios para poder enarbolar la bandera del partido. ¿Qué pasa con Márquez? Hay que ver en qué va a suceder, porque bueno, ya está, ya está puesto en un segundo lugar. Estuvieron hablándole al oído desde hace meses y él decía que no y que no y que no y todavía la última declaración de él es no. No hemos escuchado declaraciones de él al respecto. Le está funcionando la táctica, no es el primero que la hace López Obrador también, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces hay que ver la declaración de él al respecto de cómo se vio él a sí mismo arrancar en un segundo lugar. Es verdad, muy lejos de Margarita Zavala, pero también es verdad que... A ver, nada más que si Margarita Zavala es bloqueada por la cúpula del partido. Ese es a donde voy. Y se va de candidata independiente, pues Márquez está en primer lugar automáticamente. Exactamente. De un pan debilitado vamos, pero en primer lugar. Ese es el que yo iba a tocar. Margarita Zavala no lleva todas las de consigo de que vaya a la bandera del pan. Eso nos queda claro, ¿no? A menos que secuestre al pan como Fox en su momento y que haga inviable cualquier otra candidatura. Yo no lo veo tan así, pero creo que en ese aspecto ya prendió la lección el pan. Entonces, yo no creo que vaya a secuestrar esa candidatura como tal. No, en el sentido de que el pan no pueda negarse a llevar la candidata porque siga creciendo, ¿no? Claro, claro. Que fue el secuestro que hizo Fox en el 2000, pues, el pan. Volvió inviable cualquier otra precandidatura. Así es. Pues vamos a esperar, vamos a esperar a ver cuál es la táctica de Margarita para poderla hacer y a qué se van a arriesgar en el pan si la bloquean o no, que se vaya de independiente y en este caso, pues, estaría prácticamente amarrando Miguel Márquez la candidatura. Ahora, también hay que ver... Todo se mueve, digo, no podemos afirmar nada, pero esos son los escenarios. Eso es el escenario. Y Miguel Márquez, si va a querer seguir estando en un segundo lugar, en este momento él se volvió blanco de los que vienen abajo. Entonces, él tiene que, a la su vez, defenderse y atacar a la que va arriba. Entonces, se tiene que mover si se quiere realmente seguir. No, no, no. Si no quiere ni aceptar que está jugando, no lo veo atacando. No, me refiero no en el hecho de que sea histriónicamente agresivo, sino que sea en el hecho de que se tiene que mover ofensivamente para irse acrecentando en las preferencias y verse como un posible candidato. Muy bien. Fito, pues, hay que seguir observando esto. Nos sigue deparando sorpresas el tema. Sí, muchas sorpresas. Y vamos a esperar. Viene tiempo de recogimiento y de penitencia y de expiación de pecados. Entonces, pues, creemos que no... Todo el mundo se ve a la playa vallanta. Qué bueno, muy bien. Perfecto. Y nos escuchamos en Pascua. No vamos a estar transmitiendo dentro de ocho días. Hasta el viernes de Pascua estaremos viendo a ver qué sucedió. Te leemos, entre tanto, en Zona Franca. Gracias. Y que tengan muy buenas vacaciones. Igualmente para ti. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a una pausa.